Tu voz. Estudiante de la semana es presentado por Phoenix Elementary School District Number One. Como ya lo escuché, es hora de conocer a nuestro estudiante de la semana. Y esta noche felicitamos especialmente a Brisa Ruiz, de 13 años, alumna de la Escuela Emerson de Phoenix Elementary School District Number One. Las maestras de Brisa la describen como una estudiante con muchas fortalezas académicas, además de que juega softball y fútbol soccer. También aseguran que es una modelo a seguir. Así que, Brisa, muchísimas felicidades de la parte de la familia de Univision Arizona. Y nos vamos ahora al resumen de prensa escrita que publica La Voz a cargo de...